Adelante, no, 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 pari Pari, pari, pari Atrás, pari De este lado, de este lado, de este lado De este lado, de este lado Adelante Adelante Pari, ¡abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Woo! 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 ¡Lecuelita! ¡Gracias! Pari, pari, arriba ¡Lecuelita! ¡Lecuelita! ¡Lecuelita, quieto! ¡Woo! ¡Lecuelita! 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 ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¡Lecuelita! 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 ¡Ultra! ¡Lecuelita! ¡ boleh dame mucho corazón! ¡No, no, ¡no! ¡No falta! ¿Utod es que... ¡No, ustedes son... ...ahí? ¡Necuelita! Gracias por ver el video. 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 Gracias.